Luego, fíjense, puse el video en YouTube y esa misma tarde del miércoles, alguien me pone un mensaje en YouTube, algo así como, oh señor cuyos ojos me miran o algo así, yo saqué mucha onda y le contesté con un signo de interrogación y ya me dice, ah, es que estaba buscando información de eso y no hay nada en español ni en inglés, entonces era como sorpresa y agradecimiento, pero no sé, yo dije, bueno, que me está cantando una canción, me está insultando, me sacó mucho de onda. Entonces, del programa que les quiero hablar hoy, del programa y del método, es este de Autodoc, FR, Alexa, stop, porque en YouTube también censuran la música, ¿no? Y este programa es de línea de comandos, no hay de otras, si bajan estos archivos, aquí ya lo dice, Command Shell en Mac o, ah, no vea esto que dice Max, qué vergüenza estos types, Mac OS o Linux. Se podría correr en Windows, Windows 10 tiene una manera de instalar un Linux, pero es como, no es tan fácil, no facilita nada, termina siendo línea de comandos. Y la página tiene estos tutoriales, los tutoriales la verdad son malísimos, están escritos con una filosofía como de, si ya sabes docking, esto te va a resultar fácil, y si no, pues lástima. Entonces, aunque hay este inicial, luego este de cadenas flexibles, que creo que este podría ser interesante después, me voy a saltar directo al de docking, y de covalente. Y de entrada entonces tengo que explicarles que la idea tras la que va este programa, sigue el mismo paradigma de tener un archivo PDVQT para el receptor, y un archivo PDVQT para el ligando. Al igual que Vina, una vez que le das esas dos cosas, ya puede hacer el docking. Desde luego, también a Vina había que darle un archivo de configuración del espacio donde se hace la búsqueda. En el caso de este programa de ADFR, en vez de crear un archivo de texto, hay que generar una serie de archivos, que pueden ser muy complicados, que contienen toda la información de las interacciones átomo-átomo. Entonces, tiene ya codificado que si hay dos carbonos cerca, hay un campo de fuerza que dice que van a tener cierta repulsión, y esa repulsión o atracción tiene un máximo a cierta distancia específica. No les explico mucho al respecto porque sería más fácil les explicar un poco de dinámica molecular para entender estos parámetros. Derivan mucho de la dinámica molecular. Y de hecho, esa es la razón por la cual ni la dinámica molecular ni el docking pueden en realidad lidiar con enlaces que se rompan y que se formen. Están creados de manera que se consideran a los enlaces como oscilatorios, pero indestructibles. Entonces, bueno, eso puede ser información útil para más adelante. La complejidad entonces de este docking covalente no radica de la forma de usar el docking, sino que hay que incluir una definición de átomos tal que el receptor tenga, me parece que tres átomos que se encimen con el ligando, que sean exactamente los mismos, y esos van a representar un enlace covalente. Entonces, el docking covalente, a pesar de lo que dice el nombre, no sabe hacer enlaces covalentes ni identificar dónde se pueden hacer enlaces covalentes, sino que lo que hace es que tú le dices dónde está el enlace covalente y además tienes que poner a tu ligando prácticamente en esa posición y el programa va a evaluar cuál es la energética de interacción para el resto del ligando, para todas las contribuciones que no son ese enlace covalente. Si les suena complicado, lo es, y si quieren que lo explique con dibujitos, díganmelo, porque la verdad que conceptualmente sí está muy, muy, muy raro. Bueno, Angélica, llegaste. Andrea, también tú, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Andrea también es un estudiante de doctorado y gran amiga. La conocí, ya no quiero contar hace cuántos años cuando estaba en licenciatura. Me da mucho gusto que no solo esté en un programa de posgrado, sino que además esté haciendo la investigación que está haciendo con proteínas de membrana. Y, pues, ¿podríamos decir diabetes nada más o diríamos síndrome metabólico? Pues, hasta el momento solo sea, bueno, lo que es seguro es que con diabetes. Ok. Diabetes tipo 2, además. La antes llamada melitus, pero ahora un síndrome que contiene la de early onset y ya no me acuerdo cuál otra. Hay varias, ¿no? Pero bueno, no es clase de diabetes, pero si algún día tienen curiosidad, Andrea es la experta. Por supuesto. Bueno, entonces, voy a cambiar. Bueno, quedó claro más o menos la idea central del doqui covalente. La única diferencia fue lo último que mencioné, que hay que darle al sistema qué átomos se sobrelapan, porque esos tienen que estar tanto en la proteína como en el ligando. Y lo que se evalúa es la energética de todas las interacciones, excepto la covalente. Esto lo que va a hacer es que cuando alguien quiera comprar un experimento contra el resultado del docking, pues se van a necesitar unas metodologías inusuales y complejas. No va a ser la misma cinética enzimática. Andrea no vio el video pasado, pero está en mi canal de YouTube, donde explico la razón de por qué ahora considerar el docking covalente y otras cosas. Si las quisieras ver, pues ahí está el video, Andrea. Sí, muchas gracias. Yo lo checo, Lini. Hoy va a ser lo emocionante de cómo hacerlo. Yo lo hice hace mucho, creo que poco antes o poco después de que empezara el encierro, cuando nos mandaron a casa todos, y no lo he repetido. Entonces, si la riego, pues imagínense cuando lo intenté hacer por primera vez, me costó muchísimo trabajo. Déjenme pensar. Bueno, entonces voy a cambiar la pantalla al ejemplo que quiero mostrar, que lo había preparado pensando en Getulio, y de hecho no lo debería decir, y se los voy a decir, pero no se lo cuentan a nadie. Ah, pero está en el video. Bueno, me llegó un paper de Peer Review, donde hacen docking con una de estas proteínas, y pues sí, parecería que no se tomaron la molestia de ver qué onda con las proteínas, porque no toman en cuenta esto, que los inhibidores cristalizados tienen estos inhibidores covalentes. De hecho, voy a empezar por ahí. En cuanto se vea, ajá, esta estructura es una estructura de la proteasa, bueno, la llaman la main proteasa, es la proteasa, ay, no tengo el nombre aquí, pero es una de las que, solo hay dos en el coronavirus, esta es una de ellas. El código, la estructura 6L7U, como pueden ver acá al lado, y es un dímero. Entonces, algo que yo no había pensado mucho, hasta que no empecé a ver las estructuras del coronavirus, es que son, los PDVs, los archivos de las estructuras, son pésima idea para representar estas cosas. ¿Por qué? Justamente porque los inhibidores, como esta es una proteasa de cisteína, muchos inhibidores funcionan bien, porque quedan covalentemente unidos a una cisteína catalítica, que me parece que es la 145, Getulio me corrige si estoy diciendo tonterías. Y los PDVs no contienen información de enlaces, entonces, este es uno de los primeros problemas con los que se van a topar si ven una estructura cristalográfica. Aquí ya tengo con representación bonita a la proteína, y me voy a centrar en el sitio catalítico en rojo. Hay muchas maneras de hacer eso, aquí en el menú de selección vienen los enlaces, perdón, los átomos, las moléculas que no son proteína, no en estándar, vienen las moléculas de agua, y vienen tres cosas distintas, que las puedo seleccionar. Es difícil de ver dónde están, porque acá hay este pedacito flotando, que quién sabe qué es, parece ser un péptido, o por lo menos no está identificado como un átomo que no es de proteína. Y en el otro lado, pues sí hay claramente algo, que así con estos colores, quién sabe qué es, pero es una lata seleccionarlo. Entonces, primero lo voy a seleccionar, pensando que fuera un ligando, un heteroátomo, y por eso lo seleccioné a mano. Y le voy a cambiar la representación, para que podamos ver un poco más claro qué demonios es. Es muy desafortunado que le haya puesto color rojo a los carbonos, déjenme tratar de cambiar eso. Color by element. Ajá, eso está mejor. Entonces, en gris están todos los carbonos, azul nitrógeno y rojo oxígeno. Entonces, si se fijan, pues se ve como un ligando, hay muchas alternancias de nitrógeno, oxígeno y carbono, lo cual sugiere que esto es un péptido, o por lo menos tiene apariencia química de péptido. Y ahorita no se sientan mal si no lo ven. O sea, también es cosa de practicar esto, de ver las estructuras. Ah, y por alguna razón hay algo seleccionado que no está en el campo de visión. Ajá, ¿qué es esto? Bueno, ahorita veo si lo puedo corregir. Pero bueno, nos deja así. Sí, y a simple vista parecería que es una molécula que no tiene más que enlaces no covalentes con la proteína, ¿no? No se ve un palito gris que vaya de aquí a lo rojo. Y sin embargo, eso es algo que, revisando el paper que me mandaron, me empezó a causar problemas. Es que este residuo de acá abajo es justamente una cisteína. Ahorita también le voy a cambiar el color para que se vea bien. Ahí está. Y vean, está apuntando más o menos hacia estos átomos. Entonces, pero hay un enlace, ¿no? Aquí, otra vez, los PDBs y la mayoría de estos programas para visualizarlos realmente no saben química y más o menos asignan los enlaces por distancia. Entonces, si esta molécula y la proteína tienen un enlace covalente, a lo mejor quimera no lo representa, pero ¿cómo lo sabríamos? Pues aquí, afortunadamente, todos ustedes que ya tomaron química orgánica, pues saben que los enlaces covalentes entre carbono, 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 azufre, están bastante bien definidos en la literatura. Y aquí en quimera, en tools y structure analysis, uno puede medir las distancias. Y eso es lo que voy a hacer, por eso seleccioné los átomos y aquí le voy a decir, por favor, dime la distancia. Y aunque las puso en ese horrible color amarillo, lo podemos cambiar a negro, y la distancia es de 1.8 Armstrong. ¿Se acuerdan la distancia covalente de carbono, carbono? Es muy simple, es de, si no mal recuerdo, 1.5 Armstrong. Entonces, esta distancia está cerca a esa distancia de enlace covalente. Y de hecho, lo que hice, me voy a cambiar a un paper viejísimo que encontré. Hay por aquí en, ajá, de hecho, lo postearon en Stack Exchange. Espero que lo alcancen a ver. Sí. Y si estuviéramos en la universidad, les diría, me fui al Merck Index o algún libro de química así. Pero no, me encontré estos estándares que dicen un carbono azufre en estas dos condiciones entre 1.8 y 1.95 Armstrong. O sea, y puede ser más corto hasta de 1.6 en este caso, pero esta es una carga inusual. Entonces, esto, esto que veíamos en el PDB, yo creo que más bien ahí se les fueron las patas y no saben o no se fijaron los que cristalizaron. Bueno, no los que cristalizaron, también hay que ser claro, en la cristalografía tampoco se ven enlaces, ¿no? No se ven enlaces, se ven densidades electrónicas. Y esto, esta distancia es algo que en esos programas de cristalografía debería mostrar densidad electrónica. Creo que no lo tengo instalado aquí, pero se podría revisar. Es ya también algo mucho más especializado, pero se podría ver si hay densidad electrónica. Y de hecho, ahora que lo pienso, a lo mejor hasta en el sitio del PDBS debería poder ver eso. Déjenme ver si lo podemos hacer. Por eso me gusta tener clase con ustedes. Me hacen que me haga mis preguntas y a veces las respuestas son interesantes. A ver, 6LU7 y visión de 3D. Aquí lo difícil es que no sé navegar con esta cosa. Ahí está. ¡Ah! Si lo alcanzan a ver, aquí sí le pone el enlace covalente. Es Quimera el que no lo muestra. Vamos a ver. Si le doy doble clic aquí, eso. ¿Ya lo vieron? Aquí sí le pone el enlace covalente. Entonces cualquier persona que no esté preparada para ver esto, o sea, o esperar que haya esto, pues se le va a ir las patas y no lo va a ver. A ver, perdón, estaba tratando de poner la densidad electrónica, pero no veo que la despliegue. ¡Ups! Me equivoqué. Aquí. Ahí está. Sí, claramente hay una densidad electrónica. Bueno, ahí tiene una densidad en rojo que es negativa. Como que esto lo modelaron poco creíblemente. Eso también es súper importante cuando uno compara el docking contra las estructuras cristalográficas. No sé si se acuerdan de la descripción que di hace mucho tiempo de esto. La cosa es más o menos así. Si hay densidades azules, eso es lo que claramente ya está representado en el PDB, en el modelo, que estaba en la densidad electrónica. Lo que está en verde, que a veces hay ruido como estos pedacitos que ven aquí flotando, esas son cosas que a veces falta modelar. Y lo que está en rojo son cosas que sobran, que no están juzgadas por la densidad electrónica. Entonces, si aquí se fijan, este pedazo, este benceno, básicamente todo después del enlace con la proteína no debería existir de acuerdo a este modelo. Esto es bueno fijarse, porque si no reproducimos esta parte de la estructura en el docking, pues no quiere decir nada, porque aún en la cristalografía no lo identificaron. cómo me choca que hagan eso a la hora de depositar los datos y también me molesta. Bueno, pero es bueno darse cuenta, porque si no, estamos sufriendo porque una parte no se modeló bien, pero están mal las estructuras. El resto, todo lo que está en naranja, sí se ve razonablemente bien modelado, excepto este pedacito. Aquí también tiene esas cosas de las densidades rojas. Entonces, bueno, o sea, no es perfecto, no hay estructura perfecta, pero aquí es muy bueno saber las imperfecciones. Y se acuerdan también cuando vimos todo de cómo se ven las estructuras, me pasé de página, y que les dije no se fijen en la resolución, fíjense en estos parámetros, los globales, y luego hay que ver en la estructura, pues la razón es lo que acabamos de ver. Se determina una estructura, pero hay un pedazo que es súper importante además para lo que estamos haciendo y no se modeló bien. ¿Y dónde dice eso? ¿Lo dicen en el paper? A lo mejor lo dicen en el paper. Si no lo publicaron en un paper, no lo van a poner allí. ¿Dónde debería venir? Pues también en el header. Aquí en el header debería decir que hay átomos faltantes. ¿Se acuerdan de eso, de los remarks? Por aquí en algún lugar debería decir... No lo dice, ¿eh? No lo dice, no dice que hay átomos que faltan. Ah, esto es imperdonable. Sí, esa es muy mala práctica. Sí, pues otra razón más para que la gente... O sea, yo lo veo como revisor de los artículos. Si no se fijaron en estos detalles y quieren publicar un artículo usando esa estructura, yo sí se las voy a rebotar y les voy a decir que se pongan a ver bien el paper, el artículo y la estructura porque no pueden publicar nada más porque creen que saben lo que están haciendo. Perdón, me di cuenta que no les había compartido el header. ¿Se acuerdan que había remarks por aquí que deberían decir que hay átomos que faltan o que tienen factores B muy grandes o lo que sea? Este no tiene ninguna indicación. Cero detalles de eso y ustedes lo vieron en la densidad electrónica, no tiene ese pedazo. Bueno, pues que sea una lección y ahí está en el video. Ojalá lo estuviéramos grabando en inglés para luego mandárselos. Miren, aquí está, no tiene, su estructura está así y le falta este pedazo. Bueno, pero creo que ya establecimos el punto, ¿no? Este ligando estaba en enlace covalente con este azufre y entonces si queremos hacer reproducir el docking de esta molécula, pues necesitamos considerar eso. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos más o menos? ¿Sí? Thumbs up, thumbs down, este, el meme del el profe da la clase muy rápido y ya me quedé dormido, no sé. No, yo sí. Muy bien, sale, entonces. Ah, también algo importante, ¿no? ¿Se justifica hacer el docking con un monómero? A grandes rasgos parecería que sí. Ah, quiero ubicar de qué lado está, creo que es este fenilo el que está pobremente determinado, ¿no? Después, sí, justo después del enlace covalente. Entonces, bueno, ese hay que tener en cuenta que a lo mejor no existe, no tenemos una referencia del cristal, pero el resto sí. Quería convertir ese extremo que es amino en estructura de todos los átomos porque quiero ver si se podría acercar hasta donde está el sitio catalítico. Y no sé, está difícil de decir. O sea, esta sería una de las posibles contribuciones del dímero al sitio catalítico que no las he visto reportadas, pero eso no quiere, aunque no estuvieran reportadas, no quiere decir que no existan. No sé, se ve bastante lejos. Voy a medir una distancia entre estos átomos solo para estar seguro. ¿Dónde quedó mi herramienta de distancia? Distances. Y Create. Ahí está. Tres Armstrongs. Ok. Está bastante lejos y si este es un extremo amino que usualmente están protonados, tendría carga positiva. No veo una razón de que estuviera estabilizado. A lo mejor por este glutámico de acá abajo, pero no con esta proteína, así que con este ligando. No sé, me cuesta trabajo decidir. ¿Saben qué? Lo hagamos como dímero y lo único que hacemos es que definimos el sitio de búsqueda a un cubo en este espacio. Ese es un buen compromiso. No destruimos el dímero, pero reducimos, no hacemos una búsqueda ciega. Y ahí creo que hasta Getulio nos podría ayudar porque él ya hizo estos experimentos de docking, no el covalente, sino el normal, y a lo mejor le podemos robar sus coordenadas, pedirlas prestadas y hacer el docking. Entonces, bueno, sale. Ah, bueno, hay que revisar el otro sitio, perdón. El otro sitio también tiene ahí algo pero no sé si es lo mismo. El problema que tiene Quimera y muchos otros programas es que como no están preparados para tener cosas que parecen péptidos como ligandos, las trata de pintar así como si tuvieran estructura secundaria y entonces lo que sale pues es este churrito que es súper difícil de ver si no lo estás buscando y que te dice absolutamente nada de la molécula que está allí. Entonces, déjenme tratar de mostrarla. Ahí está. Ajá, y es exactamente lo mismo. Entonces, ese churrito estaba escondiendo la misma molécula probablemente con el mismo enlace covalente en la otra proteína. Lo cual, pues, bueno, ahorita espero que esto les sirva como como este cautionary tale de que deben tener de cuidado cuando trabajan con proteínas nuevas y que si se descuidan y había un enlace covalente y no se fijaron, pues, lo podrían estar ignorando y toda su predicción en base a ligandos o moléculas de química semejante pues va a estar mal. Sí, acá también está el mismo enlace covalente. Ok, entonces, lo que voy a hacer para que trabajemos con la cadena A es eliminar esta molécula que está en la B porque si la procesáramos la tendríamos que procesar como parte de B y prefiero que la quitemos dado que además no forma parte del sitio catalítico. Entonces, eso es delete. Oigan, ¿se oye el zumbido del ventilador de la computadora? ¿O está bien el nivel de audio? No, está bien. No se oye. No se oye. Como hay más construcción, luego me tengo que quitar el audífono porque no sé si lo que oigo es de la computadora o de allá afuera. En fin, voy a quitar... Ah, bueno, antes de quitar las moléculas de agua, quiero verlas. Sphere. Acá los vecinos no sé cómo consumen agua, pero diario prenden su bomba de agua. A ver, perdón, tengo que centrarme en el ligando de nuevo. Eso es algo que no hemos visto y que yo creo que se va a quedar para el otro año o, bueno, ahí dependerá de ustedes. ¿Cómo modelar el docking cuando hay moléculas de agua involucradas? Entonces, bueno, aquí parecería que el sitio no tiene moléculas de agua súper importantes, tal vez estas dos de acá, pero después ver su densidad electrónica en la base de datos del PDB, me iría a revisar que esas moléculas de agua realmente existen y que no nada más se las imaginaron o las pusieron porque les pareció que sí debían ir allí. Eso me molesta mucho, ¿saben? Porque mucha gente que no está entrenada como los he estado tratando de entrenar a ustedes, se creen que sí ahí están las moléculas de agua y que sí están donde las pone la gente y no, pues a veces está un poquito exagerado. Ah, sí hay densidad, ok, pero están lejos del sitio así que las voy a quitar. Bye, bye, agua. F a esas moléculas de agua. Bien, ok, entonces hasta aquí todavía estamos preparando los archivos, ¿no? El último paso es literalmente quitar este ligando pero no lo vamos a borrar. Ahí está, y de hecho algo que debería hacer es salvar este estado, esta sesión para no tener que repetir estos pasos. ¿Por qué no me deja salvar la sesión? Ah, porque no, no la he salvado. ¿Dónde está mi menú? Ahí está, vamos a ponerlo en el escritorio, está bien, y le voy a poner el nombre de la estructura para no hacerme bolas después con archivos CLU7. Ahora, otra vez, este docking por su naturaleza, más bien el programa ADFR está hecho para hacer docking de una molécula por una, pero se pueden hacer scripts para hacer muchos. Ahorita lo que vamos a ver es que es una lata, o sea, si hiciéramos la broma de la pronunciación de rata y lata, es una ratota el problema porque todos los ligandos que se vayan a tratar con docking covalente no se pueden procesar automáticamente como les he mostrado en otros casos, o peor, donde poníamos solo los moldos y ya, estos van a tener que ser preparados de una manera súper complicada. Entonces, si ahorita tienen alguna pregunta de los pasos previos, háganla porque ahorita se va a poner todo esto así como místico. ¿Sale? Entonces, ya lo seleccioné, voy a invertir la selección. Sí, aquí está bien. Entonces, ahora está seleccionado todo excepto el ligando y voy a borrar todo excepto el ligando. Ok, listo. Ah, me faltó seleccionar la otra proteína. Bueno, tengo que seleccionar eso. ¿Es C? No, es B. Ahorita es preparar el ligando, ¿sale? Delete, Delete, ¿dónde está? Delete, sale. Entonces, si fuera docking común y corriente, esta, esta es ya el ligando, pero no lo es. Tenemos que considerar lo que había aquí abajo. Entonces, lo voy a salvar primero. Como PDV, ¿saben qué? lo voy a salvar como moldos porque eso es más bonito para producir el PDV. Pero tengo que hacerle el dock prep para que tenga protones y las cargas, etc. De hecho, esto se va a parecer un poco a lo que todavía no hemos visto pero que se haría con dock todo el proceso de preparación. Bueno, esa última ventana lo que está haciendo es una mecánica cuántica semiempírica para parametrizar este ligando. Entonces, eso, eso a lo mejor no lo debía haber hecho así, pero ahorita hago la versión correcta, kosher. Quería mostrarles la versión normal para que hagan el contraste. ¿Dónde quedó mi? Ah, acá está mi ratón. Ese va a tardar un poquito. Entonces, bueno, en lo que esto les explica esta parte, les repito otra vez la cosa. este docking covalente no predice la formación de los enlaces covalentes. Sirve para evaluar la energética de un ligando que ya está acoplado covalentemente. Entonces, el paso que viene ahorita que acabe este, que no lo debía haber hecho así, es que en realidad lo que tenemos que separar como ligando tiene que ser esta molécula y un pedazo, tres átomos provenientes de la proteína. O sea, el disulfuro al que está unido, el carbono, ya no sé si es el carbono alfa, ¿cuántos, cuántos tiene la cisteína? Es uno, dos, tres. Sí, debe ser el carbono beta y el carbono alfa. Necesitamos esos tres átomos de la proteína y entonces ya tendríamos el ligando correcto. Esos tres últimos átomos tienen que estar en nuestro ligando y en la proteína. Este ligando, como lo estoy preparando aquí, no va a servir para el docking covalente a menos que yo tuviera una manera de agregarle ese pedazo de la cisteína después. Esa es una alternativa, ¿no? Tener una azufre carbono alfa y carbono beta de la proteína donde vamos a hacer el docking separado y salvado ya en un archivo, luego salvar los ligandos y acomodarlos de tal manera que tenga un enlace covalente allí. Suena fácil, es una lata hacerlo ligando por ligando. Realmente es un trabajal y que si vale la pena pues depende de la pregunta de investigación. Si necesitan hacer docking covalente, estoy pensando en Getulio, se van a tener que echar este trompo al dedo. No he pensado ni he tenido tiempo de hacerlo ni tengo las, tal vez no tengo las habilidades de generar un script, un programita en Python o de cualquier manera que hiciera esto automáticamente porque las soluciones que se me han ocurrido todas involucran por lo menos un paso en que acerques la molécula al disulfuro y si se hace manualmente pues no se puede automatizar y si se hace automático tendría que ser este, tendría que ser usando minimizaciones de energía y entonces eso también no hay que programarlo pero habría que tener un programa al que le pudieras pedir que hiciera eso y la verdad no lo he solucionado no hay una manera más simple de ponerlo. Ok, entonces si ya hubiéramos si este fuera el docking tradicional ya tenemos nuestro ligando listo y solo habría que preparar el receptor pero no es docking tradicional así que estamos en dificultades voy a cerrar este y voy a abrir mi sesión de nuevo ah bueno estaba aquí el botón ah que por cierto no les he dicho pero creo que eso es importante si usan Quimera actualícenlo porque ahorita que estamos ya en la versión 1.5 si tienen una versión anterior ya no se pueden descargar los PDBs directamente aquí en Fetched les va a dar un error y no va a descargar PDBs entonces si lo usan actualícen ok aquí está este mi ajá ahí está mi mi sesión que salvé perdón estoy checando que hoy van a llegar unas cosas de Amazon ajá aquí está entonces para salvar bien este ligando para docking hay que tener seleccionado el ligando y como les dije seleccionar la cisteína la que está covalentemente unida entonces ahorita sí voy a hacer el invert selection para todo y si borro esto lo que está ahorita seleccionado me debo de quedar ajá con la cisteína y este esta molécula y a ver uno dos tres sí estos tres átomos son los que me debo quedar de hecho déjenme checar el manual lo voy a compartir porque y debería checar más bien lo que ya hice porque el manual insisto desafortunadamente no lo explica bien a ver docking covalente ajá aquí señalan esto es súper una latota de leer dice el nitrógeno ajá el carbono y el carbono beta tienen que estar en la proteína y en el ligando el nitrógeno el carbono y el carbono beta entonces creo que de alguna manera el azufre no lo está contando entonces tendría que dejar yo a ver me salgo de la compartida de pantalla yo tendría que quedarme con ah pero no están viendo nada a ver ahorita se los muestro sí ojalá blackboard dejara cambiar de pantallas más rápido ahí está entonces me tengo que quedar con este azufre este carbono este carbono y el nitrógeno entonces solo puedo borrar este que no veo si está seleccionado este no ahí está y este ah no los seleccioné los dos ahí están esos dos átomos los voy a borrar de una vez ah pero no 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 los debo de borrar ahorita ¿por qué? porque quiero hacer el no tengo pero quiero hacer el doc prep que le ponga los protones y si le quito estos átomos va a tratar a lo que queda como un metilo y no eso no está bien porque me va a deformar la estructura y no quiero eso si lo trato como aminoácido creo que tengo mejores posibilidades vamos a ver si no falla porque déjenme les digo Amber que es el campo de fuerza con el que se preparan muchas cosas para el docking por lo menos para UCSF para este para 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 Vina este no sabe no conoce aminoácidos suiceriónicos ok hasta el momento no se ha puesto loco esto se va a tardar otra vez pero debe salir bueno hay que esperar esta parte insisto el programa en la página no te lo explica y yo estuve dando tumbos a entender cómo hacerla aquí está saliendo fácil porque vamos a hacer el docking de un ligando que ya existe contra esta estructura donde se cristalizó pero ahora imagínense cuando tienen un ligando que no ha sido cristalizado pues hay que hacer esto de otra manera distinta hay que tener ya la cisteína como un archivo separado pero con las coordenadas de la proteína y lo que he hecho es ponerla en abogadro y acercar los átomos que deberían hacer el enlace covalente a la cisteína ponerlos a una distancia pues como esa de 1.8 amstrong o la correspondiente para el par de átomos y luego ya generar entonces la molécula con la que se hace el docking esa es la parte que no he logrado automatizar de hecho no solo no la he logrado automatizar realmente no tengo idea de químicamente si no supiéramos que hace un enlace covalente cómo predecir el que lo hiciera cómo le podríamos indicar pues sí ahí hay debe haber un enlace covalente y debería ser con este azufre o en el caso de las serinproteasas con esa serina es un problema súper súper interesante que no lo resuelve el docking así como es a ver si estoy salvando bien estas cosas porque ajá este es el ligando ¿no? no es la la molécula ok entonces ahí está y ya lo salvé sí entonces aquí con con estas que son peptid-like si fuéramos a ver 1, 2, 3, 4 sí por ejemplo aquí estos enlaces no están bien del todo no debería tener este hidrógeno aquí etcétera entonces esta yo creo que la vamos a tener que revisar en abogado para corregir eso ¿qué había aquí? creo que originalmente esto era un doble enlace un oxígeno en esta molécula pero eso ahorita no importa tanto porque solo estamos reproduciendo el cristal pero si quisieran hacer docking covalente es otra cosa en la que hay que fijarse sí de alguna manera hasta mi tutorial va a ser incompleto porque no les estoy mostrando cómo solucionar los verdaderos problemas de hacer el docking este de cero ¿no? ok entonces en este caso ahora sí con esta selección sí le puedo borrar el ligando y ya tengo la proteína creo que sí ya le había quitado todos los heteroátomos ¿no? si ya lo hice está lista ah ya me acabé mi café otra vez uy de estos cafés me han salido con un montón de asiento ¿alguien sabe leer el café? hace mucho que no me leen el futuro en el café ok esta ya está también le voy a hacer lo mismo le voy a hacer el mall perdón el dock prep oh hay dos claro se me olvida siempre eso que para desplegar el dímero en realidad lo que hizo Quimera es que bajó dos voy a combinarlas en un dímero 6LU7D minúscula ok ahora sí dock prep ¿qué cuentan? ¿cómo va todo? ¿ya tienen sus regalos navideños? yo no todavía me faltan muchos regalos y dependo de Amazon mercado libre pero llegan al otro día ¿no? no todo es que hay unas cosas si no has entrado hay unas cosas que bien bonitas pero todas las hacen en China entonces tardan una semana si es rápido sí sí y luego nos ha pasado o sea la ropa siempre es una lata ¿por qué? pues la talla entonces nos ha pasado que algo tienen tallas medianas y llega y es como para un niño de tres años hay que regresarlo y pedir otra vez corregir la talla no no es no es no es lo más divertido no de China solo compré unos pompones pelotas para mis gatos y también se tardaron como un mes ay me has dicho hay gente que las hace muy bien las artesanales acá en México bueno o sea en Puebla en todos lados yo prefiero hacer eso para muchas cosas también a veces veo los diseños ahí y les empiezo a preguntar a los que conozco oye sabes que alguien haga esto y pues mejor además de que se tarde y que no te guste cuando llegue mejor que sea local eso sí ok creo que esto ya está se ve bastante bien ya la salvé ok vienen ahora los pasos no puedo decir normales ni complicados necesito encontrar estas coordenadas Getulio tú sabes cuál fue el código de PDB que tú usaste para tus dockings la proteína es 6ZRU 6ZRU porque si es la misma las mismas coordenadas podríamos usar lo que ya hizo Getulio en vez de que yo encuentre las mías ¿qué fue eso? ¿a dónde me mandó? ajá ¿no lo va a poder bajar? o yo le pedí algo inusual sí a ver voy a tratar otra vez acá solo para ver ah es que le di el botón incorrecto claro sí eso ya funcionó ah no está en otras coordenadas bueno también eso es algo no lo había comentado porque no había surgido el caso ¿y qué podría hacer? ahorita ya lo he echado pero bueno primero en contexto muchas veces como hemos visto con los datos de de Cristina no hay una sola estructura cristalográfica hay varias muchas veces va a ser variado pero a veces encuentra uno eso entonces una de las primeras preguntas es ¿cuál uso? en el caso de Cristina escogí yo y escogimos una que está muy completa buena calidad en general pero si quisieran si la vamos a usar de referencia siempre hay que quedarse con esa referencia entonces si yo fuera a Getulio y ya hice docking con esta otra estructura lo que debería hacer antes de hacer docking con esta que seleccioné la que está en color rojo y azul es hacer la sobreposición contra la estructura que ya usé es decir aquí con este botón de las chinchillas decirle ¿sabes qué? pon esta en referencia es al revés es pon la mía en referencia a las otras dos porque haciendo eso desde el principio ya pueden reusar todos los archivos de posición que tenían originalmente yo que no lo hice tendría que repetir lo que ahorita acabo de hacer para prepararlo para que me sirvieran los archivos previos entonces creo que no lo voy a hacer pero aprovechando que abrí la estructura de Getulio voy a tratar de ver si tiene enlaces covalentes también hay agua DMS ha de ser o dimetil sulfóxido o algún otro solvente ok ahí está el ligando claramente ahora tengo que encontrar la cisteína esta de acá abajo si es esa cisteína si super ahorita la voy a mostrar en líneas ajá vamos a ponerle color para verla fácil y la respuesta es ¿cómo ven? ¿creen que esté a distancia de puente de enlace covalente o yo digo que si están se ven muy cerca pero la especulación se la dejamos a los filósofos nosotros tenemos herramientas para medir eso ¿cuánto apuestan a que es 1.5? ah 1.8 bueno perdí que bueno que nadie apostó entonces aquí claramente hay otro enlace covalente ¿no? entonces si quisiéramos reproducir también este docking básicamente lo que les mostré salpar el ligando con al menos con todo el aminoácido cisteína luego todo el receptor también con su aminoácido y hacer el procesamiento ahora como no no puedo reutilizar las coordenadas de Getulio voy a tener que ser un poquito más creativo y ajá y lo que voy a hacer va a ser muy 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 simple lo que voy a hacer es abrir el archivo que ya había salvado antes de cortar las los aminoácidos y solo me voy a hacer una idea del tamaño del sitio voy a abrir por aquí debe haber una ajá esta barra de escala ahí está ahí está le voy a poner ahí debe de tener 10 amstrongs entonces le voy a poner como 30 amstrongs ahí está y déjenme verla ¿la puedo mover? no está fija ahí está ok si esta la quiero usar justamente como regla para darme una idea de qué tamaño debería ser ay qué feo están los colores déjenme por lo menos el tamaño lo pongo en negrito para entonces lo que voy a hacer es voy a tomar las coordenadas de la cisteína y de allí le voy a pedir que construya un cubo de más o menos 30 por 30 por 30 y con eso voy a generar la caja del docking muy simple ¿no? y si yo ya pensara hacer docking con otras proteínas pues ya y tengo que hacer el alineamiento de las otras proteínas como contra esta como referencia y ya me quito el problema de que estén en diferentes coordenadas relativas entonces tengo que recordar 30 por 30 por 30 voy a cerrar esto ya finalmente voy a poner mis notas acá en un editor de texto notas 30 por 30 por 30 y a partir de las coordenadas de la sufre de la cisteína que ahorita lo voy a buscar ya me acordé estaba haciendo unas cosas de descomprimir unos archivos pero ahorita no importa entonces vamos a ver aquí tenemos ahí está la proteína aquí están los ligandos y de aquí voy a preparar los PDBQTs sí voy a hacer eso primero ¿qué versión quisieran se les hace más fácil o más bien ya les he mostrado Pyrex y voy a usar el raccoon la verdad el raccoon es mi favorita porque es rápido son poquitos botones y ahí tiene un raccoon un este ¿cómo se llama? mapache o sí no se llama de otra manera Andrea Andrea es bióloga a ella le podemos preguntar todo de la fauna y flora por supuesto no sé es un mapache gracias ¿tenemos de estos en México? no ¿mapaches? creo que no no solo como caco mixtles pero son muy distintos ¿no? visualmente sí pero creo que el mapache bueno la verdad no sé igual te estoy diciendo algo totalmente ¿estás inventando? ah perdón algo que no hice a ver ahorita primero falló con el receptor entonces a lo mejor se lo tengo que dar lo tengo que salvar como PDB voy a hacer eso antes de seguir y el ligando tengo que editarlo ahorita también se me estaba olvidando hacer eso editarlo para que quede la cisteína el carbono beta el carbono alfa y el nitrógeno creo que no debe haber más átomos y mejor se los quito para que no vaya a haber problemas en cómo evalúa la energética de la interacción y esta es la estructura que ya habíamos salvado solo le voy a quitar los protones que a veces le da lata al racún al mapache y luego lo salvaré como PDB 6LU7D ah perdón close listo y ahora editar este moldos del ligando y lo voy a hacer en abogado para estar seguro de lo que estoy haciendo quiero decir verlo y saber que estoy quitando lo que debo quitar y algo que no es importante para vina es que sea químicamente correcto estoy hablando del pedacito de cisteína todo lo demás creo que sí le va a importar pero por lo menos el PDBQT creo que no o por lo menos en el manual no dice nada y no no me ha dado errores así que voy a asumir que ese es el caso que no importa que no sea químicamente correcto mi impresión es que lo excluye del cálculo pero bueno de ningún lado lo dice explícitamente entonces no sé si lo alcanzan a ver aquí está la cisteína de este lado y si pueden ver déjenme acomodarme sí ahí está aquí está esta región se me hace que está mal porque tiene dos dobles enlaces sencillos eso no no debería ser y aquí hay este hidrógeno que tenemos que quitar entonces aquí es donde todo el conocimiento de química que tengan va a estar en juego ¿no? esto está mejor sí pero no hay que olvidar que aquí hay dobles enlaces a lo mejor tengo que según yo había una representación que sí lo ponía pero no la encuentro color by element no este no te deja cambiar nada a lo mejor era este sí ahí está ok bueno pues voy a tener que dejar esta a veces esta no me gusta usarla mucho porque si no eres muy cuidadoso y es una lata darle click a las cosas a ver creo que ahí estoy voy a lo que voy a tener que hacer para asegurarme de la estructura química al menos en esta región bueno primero voy a tratar de seleccionar este hidrógeno no botón equivocado ahí está no sé si lo alcanza a ver tiene un halo azul entonces ya con ese halo azul lo borré este hidrógeno probablemente se tenga que ir pero necesitamos revisar la química de esto entonces voy a compartirles el sitio del PDB que es donde debería estar esa información luego que no es una lata esto si es una latota ok ahí estamos en el sitio tengo que regresarme y aquí abajo aquí está la representación de esa molécula bueno de las dos voy a tomar esta porque es un diagrama más parecido al que tenemos y debe ser aquí esta región si la alcanzan a ver es un pues el carboxilo que está haciendo un éster un perdón ah no si un éster estoy tratando de ubicarme la molécula en el sitio está diferente entonces a lo mejor no es esta no pueden ustedes ver las dos cosas que tengo al mismo tiempo pero estoy tratando de hacerme una referencia que les pueda dar ajá entonces esta es la parte que no está bien definida en el cristal luego según la molécula como está descrita en la estructura aquí debería haber aquí debería haber un doble enlace a otro oxígeno luego este oxígeno y luego este del doble enlace que si está representado luego un enlace sencillo y uno doble y aquí es donde estaría el enlace covalente pero eso no se ve aquí esta molécula está muy distinta voy a ver la de arriba esta está peor de ver ajá les voy a mostrar lo que salió del PDV a ver si no la regué yo como como poder mostrar las dos ya sé te voy a tener que descargar esta estructura si a ver si puedo save image si ahí está downloads dejo de compartir les comparto el escritorio imagínense si esto lo intentan hacer solitos y con un tutorial feo se me hace que lo hice muy pequeño a ver aquí más o menos se ve toda la estructura no entonces les voy a mostrar la imagen espero que la pueda mostrar donde la salvé aquí downloads si ahí está ah la va a abrir en illustrator no es demasiado programa para una imagen así no la podría abrir con otra cosa no otra vez si no 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 fue un error yo lo hice a propósito no no hay muchas opciones la voy a abrir en google a ver si perdón en el chrome si si funcionó eso va a ser suficiente entonces no aquí aquí sale entonces creo que si ahora ven lo mismo que yo es decir a la izquierda abogado y a la derecha la imagen del PDB vean lo que dice el PDB que hay este anillo luego en este carbono debería haber un oxígeno con doble enlace luego esto y luego esto y este enlace que debería corresponder a este es sencillo y este es doble entonces primero nos falta un oxígeno eso está terrible de acuerdo a la química que están describiendo en la base de datos y aquí este doble enlace es lo que se tiene que haber roto va a quedar uno, dos el enlace al azufre y un hidrógeno pero pero noten que lo que vamos a tener que hacer es asumir eso porque pues la química primero está rara y pues no sabemos más de esta molécula entonces primero enlace sencillo y de aquí ah no como creo ese enlace que tengo que borrar aquí esto si es un problema novedoso no sé cómo resolverlo a ver denme un momento para pensar qué estoy haciendo sí sería cambiar este por este pero ¿cómo hago eso? creo que lo primero que tendría que lo primero que tendría que cambiar es borrarlo a ver primero orientarme tridimensionalmente luego seleccionarlo no ese no era este botón ahí está borrarlo ahora editar de este carbono no no lo seleccioné quiero agregar una sufre a ver si eso funciona voy a tener que cambiar de representación ahí está ajá súper ok qué qué problemas seguimos teniendo esta parte de la química no sé si yo lo debería de quitar para que fuera esto pero están ustedes de acuerdo que esta molécula de la izquierda es lo que saqué del PDB si está mal qué mala onda que lo depositaron así y luego por eso la gente que los usa para hacer docking no le sale sus experimentos si repositan cualquier cochinada creo que vale la pena echarle un ojo a la a la densidad electrónica y bueno si es un trabajar hacer la cristalografía pero qué mal que no haya no se den cuenta de estos errores sobre todo en algo tan que va a ser tan usado citado a ver no miren aquí no está de dónde salió en mi PDB habrá sido una de las moléculas de agua está súper raro eso ¿qué habría hecho mal? ¿alguien se dio cuenta que hizo mal? sí ¿de dónde salió ese? está en este carbono y no existe de acuerdo allá qué raro bueno pues lo bueno es que nos dimos cuenta así que hay que quitárselo voy a tener que ver el video también para ver que ah no lo estoy compartiendo porque nadie me dice nada entonces me pasé acá a la base de datos del PDB y vean ahí sí se ve sí se ve más bien no se ve que haya ese oxígeno no sé de dónde salió en mi PDB aquí está ese doble oxígeno todo lo demás se ve bien en el abogadro pero no sé no sé qué pudo haber salido mal pero una razón más para revisar siempre sus archivos y ver que la química tenga sentido y que no se hayan inventado átomos a borrarlos ah pero voy a pasar bueno sí voy a seleccionarlo aquí lo borramos y me voy a pasar a las sticks para ver ahora lo único que le falta ahí son los hidrógenos ¿no? uno dos necesitamos agregarle hidrógenos y lo malo ¿qué va a ser lo malo? pues que si los agrego a mano va a haber que minimizarlos y yo no quiero hacer eso entonces lo que voy a hacer es que le voy a quitar los hidrógenos a todo y luego se los voy a agregar asumiendo pH 7 eso debería reconstruir hidrógenos razonablemente bien y ahora sí tenemos algo ah no 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 aquí está todavía esto con doble enlace uno sí no no es imposible ahí está ahora sí uno dos tres cuatro enlaces sí esto ya se ve razonable ¿de dónde habrá salido este oxígeno? bueno en fin voy a salvarlo como mol 2 de hecho lo voy a sobreescribir sobre ese mol 2 listo este ya gracias y ahora sí racoon debería ser ah sí racoon debería ser capaz de procesarlos vamos racoon si alguna vez hacen un programa pues ya pueden usar las mascotas de sus universidades o las mascotas no oficiales como el tlacuache en ciudad universitaria a ver ligando primero ah no ¿saben qué no hice? no le quité los pedazos de la cisteína que no queremos se me fue ¿está todavía abierto? no no está abierto sí este hay que borrarlo ya ven cómo es esto bien laborioso imagínense automatizarlo no va a ser trivial también va a haber que echarle mucha cabeza para que no salgan cosas mal como ahorita me pasó entonces 1 2 3 4 a estos son los que hay que quitar seleccionar creo que puedo seleccionar todo esto sí a ver 1 2 3 ahí está y le voy a quitar los protones le quito los protones no lo voy a dejar así como está y cruzaré los dedos de que no salga muy raro ¿cómo vamos a saber si salió algo mal? lo más fácil creo que lo más obvio va a ser que en el docking de energías positivas si da energías positivas algo hicimos algo hicimos con las patas y está dando mal si da energías negativas es que está bien aunque de energías no muy buenas ¿no? usualmente energías positivas solo dan cuando se enciman los átomos que es algo que podría pasar al usar estos modelos pues inusuales para el docking ahí está ahora el receptor el PDV bueno aquí parece que sí funcionó ok ahora lo que necesito es justamente lo que mencioné voy a primero voy a ponerlo en un folder porque siempre ser ordenado paga lo voy a llamar adfr cov por covalente y voy a mover mis archivos de PDV Qt allí ligando y receptor y con el PDV que dejé ¿dónde lo dejé? en el escritorio voy a sacar las coordenadas de la cisteína que voy a necesitar para crear la caja es la 145 así que no se debe no debe ser muy difícil encontrarla y como dije voy a tomar el disulfuro y aquí están mis coordenadas aquí es donde se va a poner súper complicado porque pues ya es la cosa de las línea de comandos entonces primero ups moverme al folder correcto ¿qué tal se ven esas letras? ¿están muy chiquitas? ¿las hago más? ¿se ve mejor? sí doctor yo sí veo porque tú estás jovencita a Cristina ya los viejitos como yo lo que pasa es que le puedo hacer zoom aquí entonces hago zoom en donde no alcanzo a ver y ya veo bien ah muy bien excelente así me gusta que manejen todas las herramientas como power users bueno entonces viene la parte les digo difícil porque hay que generar primero los mapas y la manera más fácil que encontré de hecho la voy a poner acá voy a copiar los comandos aquí a un texto para que los podamos ver sin tener que estar saltando de ventana en ventana docking covalente aquí ups aquí está un momento ahí está el comando del docking covalente ahorita se los explico cuando lo lo transcriba y quiero el del docking de una vez la verdad que no he corrido no recuerdo haber corrido ese docking aquí en esta computadora pero podemos hacer unas pruebas porque justamente la manera en que está explicado en el en la página es como para que lo hagas y y lo hicieras en cualquier computadora un momento ajá entonces primero necesitamos este ag agfr es es un comando arcaico que viene del primer de los primeros autodock donde lo que se está haciendo es generar una rejilla de de dónde se va a hacer el docking aquí es donde tenemos que decir dónde está la caja pero además va a generar un montón de archivos cuyo objeto es definir cuáles son las energéticas de interacción como les había dicho hace ratito la línea de comandos quieren que le digan menos r para darles el receptor que en nuestro caso es este ya en pdbqt y luego en b la opción b lo que nos está dejando hacer es decirle quiero que generes todos los mapas de todas las interacciones que conoces porque por defecto lo que hace es lee el pdbqt del ligando y cuenta hay carbonos hidrógenos oxígenos nitrógenos y azufres y solo genera esos mapas si van a usar un ligando o ligandos que son químicamente parecidos eso está perfecto pero si no tienen que generar los mapas que cumplan todas las características y eso es lo que voy a hacer eso se va a tardar un ratote porque tiene muchas definiciones de átomos y dependiendo de la caja pues es el número el espacio en el que tiene que generar estos mapas ok pero más o menos eso es lo que pasa ahora los siguientes tres dígitos lo que yo voy a usar son las coordenadas de la cisteína de la azufre porque ahí es donde va a estar el centro de la caja menos 14 aquí como son Armstrong tampoco hay que ser muy preciso yo les voy a dejar solo una cifra significativa de hecho a ver perdón estoy revisando este era 0 que se quede con el 0 este es 4 y este es 66.2 primero las coordenadas del centro y ahora el tamaño que lo voy a hacer de 30 en cada dirección un cubo menos C este comando le tengo que decir el nombre de los átomos que pertenecen al aminoácido que está haciendo el enlace covalente en esto es donde yo creo que voy a yo voy a meter la pata porque lo que me está pidiendo es carbón nitrógeno a ver los voy a tratar de señalar estos dos y no sé si puedo señalar al mismo tiempo este no no puedo señalar al mismo tiempo bueno quiere saber este número para N C A y C C C C B perdón y a ver voy a asegurarme de cómo está la cosa ahí sí voy a tener que ver el tutorial porque está terriblemente mal explicado ajá a ver en el tutorial en menos C están están el carbono alfa y el carbono beta o sea el carbono este ajá 1 1 1 6 y el beta 1 1 1 9 y luego en menos T debería ser el el 1 5 9 1 1 5 9 1 ese es el nitrógeno o sea este 100 mil ciento perdón sí 1115 la verdad es que está difícil luego le tengo que decir que es la cadena A y que es el residuo 145 ah perdón le tengo que poner cisteína 145 y aquí al final como se va a llamar el archivo de salida este le voy a poner el nombre del pdb y le voy a poner top porque es el docking covalente entonces toda esta complicación es porque ese último archivo que el programa le va a poner la extensión .trg va a ser un archivo que contiene los mapas para todos los posibles ligandos para hacer este docking covalente con este ligando le voy a dar enter y a cruzar los dedos espero que no ah ok bueno dio un error que es este error los átomos están fuera de la caja algo hice mal entonces a ver menos 14 es que no es no es menos 17 un error fácil de pescar nadie me dijo nada y estaban viendo como son crueles destruía aquí al 30 entonces serina cisteína perdón 17 un pequeño error pero suficiente como para echar todo por tierra vamos a intentarlo otra vez sí excelente ahorita esto se va a tardar no algo salió mal ah no 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 sí algo está mal allí esa alanina no debería salir allí porque voy a abrir en lo que voy a dejarlo que acabe porque les puedo mostrar si puedo sí aquí está lo que está creando dentro de este folder ahí están todos los mapas de todos los átomos bueno no están los está escribiendo 37 mapas en total dependiendo del tamaño del cubo va a ser este tamaño del mapa entonces ahorita voy a ver si cuando hizo el pdbqt no les cambió los números y entonces yo le di mal los números se me hace que va a ser el caso como lo ok algo que no debería cambiar son las coordenadas así que voy a buscar las coordenadas sí tienen otros números bueno moraleja no usan el pdbqt ahorita voy a tener que cancelarlo se ve bien la transmisión algo que no me gusta de estos programas es que les gusta usar todos los cpu y de repente si algo sale mal pues se queda trabado se me hace que eso pasó voy a intentar cancelarlo acá y ahora me pasó que hay parece que hay un bug en doc y llegó a comerse los 8 gigas de ram de la computadora y ahí si se pone a no responder se pone muy mal pobre computadora python python ¿dónde está? python si es este lo voy a matar bye excelente si era ese google está comiendo proceso pero eso es por el video ¿no? sí entonces bueno hay que corregir esta línea de comandos porque los números están todos mal entonces vamos a empezar por el nitrógeno debe ser uno los debería copiar pero mejor los escribo 1377 luego carbono alfa y carbono beta que son 1379 alfa y beta es 1382 sí totalmente no tenía nada que ver los números de hecho debería poder comparar 1115 y esos deberían ser de una alanina no 1200 1100 sí aquí está le dije completamente el aminoácido incorrecto ok si esto ya está bien debería funcionar ah no quiero ver quiero decirle que nada más use dos CPUs a ver si esa bandera existe en este programa no 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 existe entropía de las aguas no voy a tener que dejarlo así a ver si no se pone muy lento la transmisión pero ahora sí debería decir a estos pedazos de la cisteína que yo les dije que se los iba a quitar para que no estorbaran si yo si los hubiera dejado si fuera una cisteína con amino y carboxilo aquí me diría sabes que encontré este otro carbono del carboxilo y lo voy a ignorar pero ya lo quité entonces no lo va a mencionar aquí creo que eso va a ser una buena manera de si ustedes tratan de reproducir esto Getulio este pueden darse cuenta si lo hicieron bien o mal y bueno como pueden ver esta es lo que están viendo es la razón por la cual la primera vez que hice el tutorial no fue rápido y tuve que estar dándome topes para encontrar dónde venían los números creo que ahora mi principal error fue ese ah miren ahí está ok claro si tiene que decir que los quita porque están duplicados están en el receptor y en el ligando entonces uno de esos dos se tiene que ignorar y esto como estamos procesando el receptor nos está diciendo que está ignorando el de la proteína que esos no van a contribuir para las interacciones de energía lo que les había dicho el enlace covalente no va a contar en la energía de este docking chin y lo peor es que grabo bueno no creo que como profesor está muy bien grabar los errores y mostrarle al estudiante a los estudiantes alumnas o lo que sean que así se aprende haciendo cometiendo errores no hay de otra preguntas en lo que procesa los grids no sé cuánto se vaya a tardar así que podríamos tener un break para ir por un snack o yo que sé ya llevamos hora y media wow bueno empezamos un poquito tarde hoy doctor disculpe en cuanto a en cuanto entonces a la manera en la que se entiende en este acoplamiento se puede decir que entonces cuando se hace el acoplamiento como en el ligando y en el y en el y en la proteína está la misma bueno los mismos átomos de la cisteína el programa como que los sobrelapa eso esto la posición de estos átomos de la cisteína y en base a estos construye los mapas del acoplamiento ahorita solo está haciendo los mapas de la proteína es decir está haciendo la máscara que le va a decir donde las interacciones son favorables y de acuerdo a lo que dice allí justamente es que va a ignorar la cadena lateral de la cisteína esa no va a contar como mapa o sea para fines prácticos lo que está diciendo con esa línea es aquí hay una cisteína sí pero como es parte de tu enlace covalente no va a contar en los cálculos de la energética de interacción ok ok sí es como muy raro pero tiene que hacerlo así porque no no están contribuyendo no van a contribuir es una especie de ancla y y no está aunque estructuralmente está allí el docking pues va a cerrar los ojos y solo va a contar todo lo demás todo el ligando y toda la proteína excepto esa cisteína bueno excepto esos átomos de la cisteína ok y ahora en el caso bueno como usted lo mencionaba en el caso de que se tengan se quiere hacer bueno con algún ligando que no esté unido bueno o que no esté en una cristalografía el ligando y la digamos la los átomos del aminoácido al que se supone o al que en el que se teorice que esté este unido covalentemente se pueden construir a mano por ejemplo en el abogadro y después ya este se tiene que hacer así es obligatorio no hay otra manera de que funcione este tipo de docking covalente ok o sea tiene que estar por ejemplo si no hubiera usado ese ligando hubiera usado yo que sé uno de los fármacos de hepatitis yo tendría que haber encontrado la estructura del fármaco saber qué átomos están haciendo el doble enlace o el enlace que hiciera y respecto a la cisteína del receptor tendría yo que tomar ese ligando y acercarlo ups ando pegándole al micrófono acercarlo y orientarlo de manera que estuviera como si ya tuviera enlace covalente la posición relativa no importa eso va a cambiar pero si tienen que estar unidos covalentemente y esto es lo que voy a usar como ligando o sea claramente nunca lo diseñaron como para que fuera de high throughput de gran virtual screening pero pues es lo que hay y lo que se puede hacer ok gracias si no es de que si no es la herramienta ni más fácil de usar ni nivel ni ni accesible pero fuera de el otro programa que hace que parece que lo puede hacer yo no lo he logrado hacer el doc 3 que es completamente distinto del doc 6 que les he mostrado bueno más bien del que he hablado y el que sí sé usar no conozco programas de código abierto que te dejen hacer doc esa es la verdadera razón ok ya acabó creo sí creo que afortunadamente es pequeño el espacio y aquí pueden ver que ya creo aparte de mis archivos iniciales y del log aquí está el trg que es el que contiene todos estos mapas en este caso pues no es muy grande afortunadamente entonces va a ser fácil de proseguir al siguiente paso ok sale entonces el siguiente paso es este comando ADFR que es en sí el comando de una vez le voy a decir que solo use dos CPUs luego le tenemos que dar en menos L el ligando que para nosotros es también este 6 lig C no puede ser cualquier ligando ya lo tuvimos que haber preparado como les mostré luego T es el este archivo con los mapas que creamos el 1 perdón el 6 l u 7 cop trg luego el nombre del trabajo creo que lo que sirve es si van a hacer muchos intentos y van a variar las cosas aquí le voy a poner lo mismo este covalent lo mismo que en la línea de comandos al lado covalent y le voy a poner covalent le quiero dar a entender que es como muy simple le voy a poner una S luego en menos C ahí tiene que venir el número de átomos que se están encimando que creo que no podemos cambiarlo más que a 1 2 3 este en vez de Vina que tiene la exhaustividad aquí hay que decirle ¿sabes qué? haz literalmente NB runs el número de runs 10 intentos de docking y cada uno de estos intentos va a tener un número de evaluación de los posibles resultados que sea aquí viene ¿cuántos? 100.000 a ver 100.000 ok menos O es que escriba los resultados menos la semilla ah esta de la menos la semilla yo lo voy a ignorar aquí lo hicieron o lo ponen en el en el tutorial porque quieren que salga exactamente la misma energía que sale en el tutorial si yo repito el tutorial con S menos SID 1 debe salir exactamente la misma energía pero si se lo quito ya no y nosotros no queremos esto no estamos reproduciendo lo que el tutorial así que no se lo voy a agregar y le voy a dar enter incluso los dedos aquí ajá ok me faltó algo no está leyendo bien ahí mi menos C a ver voy a hacer esto de pantalla completa ahí está ajá puse el 1 muy cerca ese fue todo el error ahí está no veo nada enter ok parece que sí funcionó no puedo cantar victoria porque sé ya me pasó la primera vez que hice este intento que todo parecía funcionar aquí y al acabar me dio resultados positivos que quiere decir que el docking estaba encimando átomos ajá algo que podría haber hecho es decirle que usara un ligando de referencia y ahí sí me podría dar RMSD entre el original y el que salió ¿saben qué? está funcionando rápido así que lo que voy a hacer es eso voy a darle un ligando de referencia ¿cómo se le describe? menos R que es el original que lo sacamos directamente de la estructura entonces si reprodujéramos exactamente el cristal los RMSD deberían ser muy cercanos a cero aunque sabemos que ese cristal tiene errores todavía me intriga que hice mal para que tuviera un oxígeno con doble enlace allí pero eso es un misterio para otra ocasión y cuando revise el video seguramente voy a ver si hice alguna tontería espero que sí con doble enlace con doble enlace con doble enlace con doble enlace y bueno aquí este tipo de docking como pueden ver se puede hacer en una computadora casera pero si les suben mucho el número de corridas el número de evaluaciones pueden obtener archivos de varios gigas entonces hay que ahí siempre planearlos hacer pruebas y si quieren hacerle mucha exhaustividad pues hay que mandarlo a Supercomputo definitivamente ah y bueno aunque se puede automatizar el que haga muchos ligandos en serie lo que no se puede automatizar o más bien yo no le he automatizado y nadie he visto que publica el código para automatizarlo es el que se se preparen los ligandos de esta manera si no tienen esos pedacitos de la cisteína no va a funcionar el docking para un no va a funcionar si no hay que lo que sea lo que sea la cisteína es muy bien lo que sea lo que sea es que sea en el punto o que sea lo que sea va a funcionar sin para y lo que sea Ahí está, pues no salió nada bien Como ven si hay negativos, digo positivos Muy, muy, muy positivos además ¿Qué habrá salido mal? Vamos, hay que visualizar los resultados para ver qué pasó Entonces, abrir, creo que en Quimera va a ser lo más razonable Este Y antes de hacer todo bonito, abrir el No, mejor lo abro desde el Finder Este resultado, o estos resultados Ah, no se ven tan mal Bueno, quiero decir, están por lo menos en el lugar que les pedí Pero no logro encontrar una solución razonable Pero, y no sé por qué fue Podría haber sido por esto aquí Está difícil de ver qué fue lo que pasó Voy nada más a mostrar un resultado Uy, es que además salen Bueno, este es otro de los problemas del tipo de formato Que sale muy desconectado Me pregunto si habrá sido problema de ¿Cómo se prepararon los archivos? Siento que está incompleto el ligando Pero no tengo evidencia Porque no hay más que un disulfuro Y este disulfuro No debería moverse Perdón, ese azufre no disulfó A ver La posición Sí, se me hace que algo está mal Por ese disulfuro La preparación Dijo que estaba Todo bien Y encontró El azufre correcto Aquí ¿No? Porque ese es el 145 Me pregunto Si tendría que haber dejado El azufre completo Perdón, el azufre El disulfuro completo A ver Voy a ver el tutorial A ver si ofrece respuestas No, en el PDBQT No es bien Ah, creo que A ver Ya se me ocurrió algo más Se me hace que también Teníamos que haber editado este Para que tuviera Ciertos detalles Sí Claro Esto 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 creo que No puede estar así Tiene que tener otra forma distinta Aquí está el nitrógeno Ajá A ver, ahorita Voy a mover la ventana Del Del Tutorial allí Otra de esas cosas Que no dicen Y que hay que estarse Imaginando Creo que tiene que ver Con cómo se ven Estas Estas listas Que debería venir Esto Aquí hasta el principio Eso sí es una lata Ajá Entonces, a ver Esto lo construí con Raccoon Voy a tratar de construirlo Automáticamente Con ADT Autodoc Y a ver si los ordena distintos Porque ese formato de archivo Eso sí estoy seguro Que yo no lo sé editar Y no quiero estar sufriendo En la edición Salir ADT Y ese es otro programa ¿Dónde? No tomé notas de esto Oh, qué vergüenza Creo que estaba pensando En hacer el video Y hasta que no lo hago Pues no salió Esto a colación A ver, ligando Input Open Mold 2 Este Ahí está 22 Enlaces rotables Un montón Sí, este Sí No se debe haber movido Entonces algo estuvo mal En Yo creo que en la preparación Árbol de torsiones Detectar Ajá Este es el Todo el truco El árbol de torsión Tiene que estar Acá En algún lado Vamos a ver Si el tutorial Dice algo al respecto De acuerdo al tutorial En el nitrógeno Creo Entonces Eso significa Que yo debería Darle clic aquí De alguna manera A ver Ligando Torsión Escoger No, no me está haciendo caso Así no es No sé No sé cómo Ah, ahí está Eso Creo que eso es Todo lo que salió mal Detect Escoger Número de torsiones Eso lo voy a dejar Esto también lo voy a dejar así Y lo voy a salvar Sin sobreescribirlo Porque si lo quiero ver Porque si lo quiero ver Antes de Tratar de utilizarlo Ok, aquí está en la raíz Ahora De acuerdo a esto La raíz también debería incorporar Al carbono alfa Y ese lo puso En otro lado Ahí no sé Si yo lo pueda mover O no A lo mejor Si El problema es que no entiendo Estas cosas Si yo las puedo editar Voy a intentar usarlo Así como está Y a ver si funciona Otra dificultad Para automatizar esto También por eso Siempre les digo Prueben hacer el docking Rápido Antes de Intentar Mandarlo a super cómputo Porque se imaginan Esperar un par de días Llegan a ver Sus resultados Y resulta que no estaba bien Nadie 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 Se va a divertir A lo mejor Tengo que seleccionar Los dos aquí Creo que esa va a ser Una solución Que voy a tener que explorar Ah Algo no le gustó ¿No está allí? Ah Es que no estoy En el folder Correcto Sí Este ¿Cómo lo llamé? ADFR Perdón Ando saltando Sin saber qué Hace un error Ejecutar un comando Donde no están Dos archivos Alfonso Alfonso ¿Ya dormiste mucho El día de hoy Alfonso? Alfonso ¿Qué pasa Alfonso? Bueno, ahí va Crucemos los dedos Si no Bueno, debería estar yo Intentando Pero ya no puedo Porque congelé El programa De la interfaz gráfica Y se quedó La de texto Ver si puedo Seleccionar Los dos átomos Nitrógeno Y carbono Alfa Ah A ver Todavía positivos. Entonces, creo que sí ya lo mejoré, pero no lo suficiente para que esté correcto. Entonces, no sé, ¿quieren ver los resultados de antes? Había salido 90, 99, 100 y ahorita ya bajó los errores, pero sigue estando mal. Vamos a regresar a ese principio. No, primero, ahí, y seleccionar este, no, de tecno, show, choose, choose, choose. Ah, a lo mejor solo lo pongo allí, voy a salvarlo otra vez. Save, ajá, lo voy a ver en el editor de texto. Voy a borrar todos los que salieron mal. Y editor de texto para ti. Es este, otra vez los pone separados. A ver, eso no me está sirviendo. Este, este ya no, a ver, voy a borrar. No, 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 a ver, antes de hacer algo, voy a volver a abrir en el editor de texto y asegurarme que lo que leí era el correcto. Y sí, están separados. Sale, eso, eso aparentemente no es lo que queremos, sino tienen que estar los dos átomos. Pero, ¿cómo hago eso aquí? Porque aquí solo deja uno. No, lo pone allí o acá. A lo mejor lo tengo que hacer en línea de comandos. Honestamente, qué mal que no tomé notas. Sí. Voy a dejar este. Ok, lo puedo mover fácilmente, pero no lo puedo poner en el enlace y parece que no lo puedo poner en los dos al mismo tiempo. O sea, eso no me sirve. Voy a tratar de ver si... Hay otras herramientas para preparar estas moléculas, pero son todas de línea de comandos. Si quito esto... Ajá, es que tendría que borrar este, uno de estos enlaces. Este, este como enlace, como rotables entre... No, este, entre alfa, entre carbono alfa y nitrógeno. Pero si lo hago manualmente, no sé qué vaya a pasar. Ahí ya lo hice. Pero esta numeración, no sé si la leen los programas. Voy a tener que experimentar solo en lo que busco otra solución. En lo que eso ocurre, en otra ventana, no sé si lo quieran ver, voy a leer el manual de alguna de las otras herramientas que lo podría hacer de manera automática. Ah, tenía abierta esta ventana, pues lo hubiera usado. Ah, error, 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 error. Sí, sí, está tratando de leer algo que yo le quité y no lo va a lograr hacer. A ver, auto... 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 AutoDoc... AutoDocTools... AutoDocTools... No, no logró nada. A ver si esto me ayuda. Porque lo que necesito es saber cómo preparar el ligando, indicándole dos átomos como la raíz del docking. Siete. Ah, esta es la versión gráfica. No sé que no me va a servir. Aquí está. No, este no es. El root es el que quiero. A lo mejor tengo que decirle que seleccione el nitrógeno, pero que además tome la conexión con el carbono alfa como rígida. Vamos a intentar eso. Pero se me hace que yo lo he solucionado de otra manera. No. No. Gracias. Entonces, a ver, select, choose, este. Listo. Ahora, choose torsions. Entonces, aquí creo que este lo debería poder seleccionar y hacerlo rígido, inactivarlo como rotable. Ahí está seleccionado. Ajá, creo que ya lo hice no rotable. Vamos a ver si eso funciona. Borrar esto que nos sirvió. No, no lo logré. Ok, creo que este es el que sí va a funcionar. Como ven, si solo se puede hacer con la interfaz gráfica, pues esto no se va a poder automatizar. Espero que no sea el caso. Es decir, que haya alternativas, pero claramente no las conozco porque no las supe usar ahora. Vale, intentémoslo de nuevo. En el linker busco si aquí hay una de las líneas de comandos para hacer esto. Ajá, esta sería lo que quisiera usar. Diccionario, tipo de reparación, conservar tipo de átomo, type of bones, the bones to allow to rotate. Esto no se ve muy selectivo. Ah, esto. Sí, esto habría que poner en la línea de comando. Inactivar como rotables ciertos índices de enlace. O sea, se podría automatizar con esa línea de comandos, pero va a haber que tener idea de esto. Ah, pues es constante, ¿no? Es la cisteína. Entonces no habría tanto problema, pero sí habría que identificar quiénes son para escribir esta línea de comandos. Tengo la vaga impresión de que lo intenté hacer así y no logré definir esos índices y por eso lo abandoné. Y lo hice a través del ADT de la interfaz gráfica. Bueno, pues ya esta es la última. Salga o no salga, ya los dejo en paz y por el día de hoy acabamos. No sé, yo no sé hasta cuándo va a seguir funcionando esta plataforma con este link que les di. Bien, entonces a lo mejor si quieren, yo creo que con Getulio sí me reuniría una vez más para que veamos esto del docking para su proyecto. Y si quisieran, yo creo que todos podríamos reunirnos al menos una vez más y hablar de estos tipos de enlaces covalentes que se pueden formar en algunas enzimas. Y cuáles son los más obvios de identificar, que ya no hice aquí. También ver el químico original, si en efecto es como estaba en el PDB o como lo salvé, o cuáles, qué le pusieron al cristal que se hizo esta reacción. Porque aquí no vemos si se perdió, si hubo una hidrólisis, que es lo que cataliza esta proteína, pues no vemos dónde está, dónde quedó. Pero más bien los átomos del agua que entraron a romper algo, pues no sabemos cómo contribuyeron a la molécula con la que estábamos trabajando. Y eso lo podríamos ver ya sea el siguiente miércoles o el siguiente viernes. Pero pues nadie más que Getulio creo que lo tiene que hacer. Si los demás quieren venir, pues siempre son bienvenidos. A Getulio, porque además lo están carrereando, que ya quieren que publique, ¿verdad, Getulio? Un poco. ¿Cuánto llevas en el doctorado? Apenas cumplí un año. Sí, y Julio ya quiere que publiques. Híjole, qué presión. Bueno, yo creo que si publicáramos algo así de docking covalente, más bien si agregáramos al trabajo que ya llevas hecho y con las ideas que tienen de los inhibidores, si agregáramos docking covalente, creo que se vendería muy bien porque yo no he visto nada publicado así. Nada, 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 ni para coronavirus, ni para dengue, ni para nada. Sí, bueno, el doctor Gerardo estaba muy interesado en la parte covalente, pero pues como todavía no la sabía hacer, me dijo que bueno, pues que lo podíamos dejar para después. Sí, no, no es trivial. Ah, no, sí, sale mal todavía. Bueno, ni modo. Entonces yo creo que aquí lo dejamos y voy a buscar mis archivos originales a ver si puedo identificar qué está mal. Ah, no creo que sea solo el número de... Voy a mandarlo a super cómputo. No, ¿valdrá la pena? No sé, voy a dejar aquí corriendo una versión más grande. No creo que haga diferencia porque... No, no debería hacer diferencia. No sé, voy a revisar mis archivos de cuando lo logre reproducir y les platico. Pero por lo pronto, vámonos, vámonos a comer, vámonos a hacer lo que tenga que hacer. Les mando el correo del link para la semana que viene si pueden, quieren. Y si no, pues ya descansen, felices fiestas, cuídense, pero también pásenla bien. Y pues gracias por este año tan interesante con sus diferentes proyectos y diferentes preguntas. Ha estado padrísimo. Gracias, Linguín. No, de nada, Andrea. Al contrario, te debí haber invitado desde antes. Gracias, doctor. La verdad, se me fue la onda y había sido pensado como para que fuera muy básico de docking. Y ya después dije, bueno, a lo mejor sí debería haber tenido a Andrea aquí en vez de nada más a los presentes previamente. Aún también me pongo al corriente, veo tus videos. Órale, está muy bien. Pues gracias, Andrea, Angélica, Brenda, Cristina, Getulio. Al rato subo el video, desde luego le va a faltar la conclusión, pero pues ya avancé y ya puedo ver también qué cosas hice mal. Pero por lo pronto, gracias. Váyanse a comer, cuídense y nos vemos pronto o si no, hasta el otro año. Vale, nos vemos. Chao. Bye. Gracias, doctora. Gracias.